Espectadores que en estos momentos se pregunten, ¿cómo puede usted pactar con un gobierno al que lanza semejante crítica? No sé a qué pactos se refiere con los que lanza semejante crítica, pero yo creo que... Usted critica con mucha dureza la ley de amnistía, le hemos visto manifestarse en la calle, le parece que hay pactos ocultos, pero luego usted alcanzó a ir a un acuerdo con la ministra para la transición, con Teresa Rivera. Bueno, yo no definiría esto como un pacto, yo lo que definiría como ayer es un acuerdo, por supuesto. Aquí criticamos, ya sabéis, mucho la labor periodística, el papel de los medios de comunicación a la hora de darle pábulo a las mentiras, a la desinformación. Y es verdad que Silvio Enchorrondo, de hecho, fue quien eligió a la comunidad de Pandemia Digital darle el premio Pepito Grillo, en esos premios Pinocho, que también le dimos para reconocer la labor al periodismo. Y Silvio Enchorrondo fue la persona que fue más votada por la comunidad de Pandemia Digital. Y es cierto y lo está demostrando que es capaz de parar no solamente mentiras, en directo prácticamente, sino también de poner en un espejo a los políticos cuando hacen o dicen una contradicción o cuando lo que dicen es contrario a lo que hacen. Yo creo que el ejemplo de esta entrevista con López Mira es brutal, yo creo que lo ha sufrido y, ojo, de manera educada, respetando el mínimo que se tiene que respetar cuando entrevistas a una persona, pero que fue de esta manera que vais a ver ahora. Presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estábamos ahí comentando que los problemas políticos preocupan a los ciudadanos y que pierde un poco de folla la preocupación que tienen por lo de la amnistía. No sé si eso invita al PP a cambiar de estrategia. Bueno, hemos visto que la estrategia de los últimos meses, yo no sé si llega al año, ha sido el tema de la ley de la amnistía, el legítimo, el golpe de Estado, bueno, todo lo que llevamos meses, incluso las manifestaciones encerradas con las características que hemos visto, bueno, todo eso ha pasado en los últimos meses y según, no sé si son datos, desconozco, pero el primer entrevistador dice, bueno, parece que la gente le da exactamente igual el tema de la amnistía, no es algo que le preocupe, no sé si eso será suficiente para que cambiéis la estrategia, que estáis como cebados con el tema de la amnistía y bueno, ahí está la respuesta. Bueno, me preocupan a mí y estoy en este mundo, imagínese cómo no le van a preocupar y mucho a aquellas personas que están apartados de la política o del mundo público. Bueno, esa respuesta para mí yo creo que es poco incongruente, es como, si me interesa a mí, que estoy metido en política, de hecho me gano la vida política, ¿cómo no le va a interesar a alguien que pasa totalmente de la política? Esa es la respuesta que yo entiendo que es una tontería, supina, es decir, al contrario, le interesará más a ti, que depende tu vida de eso, que a alguien que pase de la política, pero bueno, en fin, primera respuesta. Respecto a la amnistía, bueno, si me lo permiten, yo creo que es una cuestión que preocupa y mucho a todos o a casi todos. A los únicos que nos preocupa es a los que benefician, a los delincuentes que se van a ver beneficiados por la amnistía y al presidente del gobierno, porque gracias a eso va a seguir siendo presidente del gobierno. Bueno, aquí entra como una estrella de la comunicación, Silvio Encho Rondo, que lo destroza de una manera más, lo hemos visto en más ocasiones cuando dice alguien y cuando se usa ese principio de transposición o esa narrativa que no se parece nada a la realidad, cuando le ponen el espejo, pues se ponen nerviosos. Creo que a Cuca Gamara le pasó también algo parecido, que se empezó a trabar la lengua. Bueno, pues a López Mira le ha pasado algo parecido. Atender al momento de confusión del señor López Mira. Espectadores, que en estos momentos se pregunten, ¿cómo puede usted pactar con un gobierno al que lanza semejante crítica? No sé a qué pacto. Evidentemente, no sé si sabéis por dónde van los tiros, pero es que el día anterior el señor López Mira había firmado un acuerdo con Sonrisa, publicado en sus redes, con música épica, con la ministra Rivera, precisamente, un acuerdo sobre el Mar Menor. Entonces, claro, estás como súper crítico y tal, pero luego súper guay con el gobierno, por otra parte. Bueno, para que lo entendáis, igual en este vídeo he escogido los momentos de ese acuerdo, con la música que le pusieron en las redes sociales de la región del gobierno, de la región de Murcia, y lo vais a entender mejor. No sé a qué pactos se refiere con los que lanzó a semejante crítica, pero yo creo que... Es decir, que usted critica con mucha dureza la ley de amnistía, le hemos visto manifestarse en la calle, le parece que hay pactos ocultos, pero luego, vamos a ampliar esta información, usted alcanzó a ir un acuerdo, vamos a conectar con nuestra redacción, con la ministra para la transición, con Teresa Rivera. La cara, las caras, Juan, la cara que está poniendo de... A ver cómo salgo de esta, pero fiaros que el vídeo que pongo a continuación antes de... Esta es una captura que hago directamente de las redes oficiales el día anterior del gobierno de la región de Murcia, que gobierna, preside el señor López, mira. Con Teresa Rivera. La cara, la cara, la cara, la cara de... Claro que ese era el día anterior y al día siguiente rajando del gobierno ahí a saquísimo, ¿no? El acuerdo ha estado propiciado, según el ministerio, por el entendimiento logrado en Doñana entre las distintas administraciones. El nuevo órgano coordinará las políticas y actuaciones públicas que afecten a este espacio natural, tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y se reunirá al menos una vez al año. Como línea general, presidente, ¿usted es partidario de pactar con el gobierno de Sánchez para beneficiar a su comunidad autónoma, como lo ha hecho Andalucía, como lo ha hecho la comunidad valenciana, otras comunidades del Partido Popular o no? Bueno, yo no definiría esto como un pacto, yo lo que definiría como ayer es un acuerdo por supuesto. Yo esto no lo llamaría como un pacto, yo esto lo llamaría un acuerdo. Es como, a ver, quiere soplar y absorber al mismo tiempo y eso no se puede. Dilo tranquilo, ha hecho un acuerdo, un pacto, es lo mismo, son sinónimos. De hecho, lo busqué, hice la captura, me fui a... Digo, bueno, yo creo que significa lo mismo. Entonces, me fui a la palabra pacto y el primer sinónimo es acuerdo. Tú te vas a la página de la Real Academia Española, buscas pacto, el significado y el primer sinónimo es acuerdo. Y si seleccionas acuerdo, pues sinónimo, aquí aparece el tercero, es pacto. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué quieres contarnos? Por Dios, criaturita. Vamos a seguir porque aquí, como veis, quiere hacer equilibrios imposibles y yo no le llamaría pacto, yo le llamaría acuerdo, que es muy diferente. No sabemos la diferencia, pero él sí, lo ve claro. Y es la voluntad de todas las administraciones de trabajar por la recuperación del Mar Menor. Y las dos cuestiones, la denuncia de lo que está haciendo Pedro Sánchez con la ley de amnistía y la defensa del Mar Menor, son mi responsabilidad. Por eso las ejerzo y por eso las voy a ejercer con toda la fuerza que me dé la ley. Bueno, esto fue el mismo día, la entrevista a la ministra con la que el día anterior hizo un acuerdo. Entonces, mira, fiaros la diferencia aquí, bueno, también la postura, el momento de cada uno. El gobierno ve bien hacer pacto en la comunidad autónoma con la oposición, con López Mira. En este caso, con el gobierno autonómico de La Rioja, a López Mira le cuesta más. Me encanta oír la palabra pacto y me encanta oír la palabra acuerdo, que fue la imagen con la que se rubricó ese encuentro. De hecho, lo llamamos acuerdo por el Mar Menor, en efecto. Esa es la foto, ¿no? Parece que es un álbum de fotos de casado. Si podía ser precisamente una foto de boda, acuerdo por el Mar Menor, que no pacto, ¿vale? Lo de pacto yo no le llamaría pacto, yo le llamaría acuerdo. De hecho, me imagino que lo de acuerdo es porque se llama acuerdo. Entonces, no es un pacto, es un acuerdo. Bueno, esa sería la lógica que entiendo que ha pasado en el cerebro de López Mira. Pero fiaros la diferencia, ¿no? Claro, cuando se lo echan cara como que no le gusta. No, 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 no. No es un pacto, es un acuerdo. Ojo, ¿eh? Que no es lo mismo. Frente a otros que se entretienen en deshacer el estado del bienestar, en deshacer la justicia fiscal que nos permite pagar los servicios públicos o que se permite en el lujo de cuestionar la legitimidad de las instituciones mientras, desgraciadamente, aparece información que apunta a que cuando tuvieron ocasión de estar al frente de instituciones, se dedicaron a perseguir, a espiar a los rivales políticos en algunas comunidades autónomas. Bueno, ahí le lanza el crochet. Si bien, sí, todo bien para estar, pero... Y esto es que es así. Hablan de... o deslegitiman nuestro gobierno, pero ellos cuando estuvieron en el gobierno usaron el estado para atacar a rivales de manera totalmente antidemocrática, ¿no? Entonces, atención porque le preguntan por esto y la manera de echar balones fuera del señor es espectacular. ¿Qué le parece a usted esas informaciones que se han ido desgranando en los últimos días sobre esa famosa Operación Cataluña, sobre cómo se habría utilizado el Ministerio Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para inventar informaciones sobre independentistas o incluso sobre personas que directamente simplemente no compartían la... cómo combatir el independentismo con el gobierno? ¿Qué le parece a usted? ¿Se han dado las explicaciones suficientes? ¿Hay que dar más? Pues mire, a mí lo que me parece es que nada es casual y que precisamente en mitad del debate de la amnistía, en mitad del debate para borrar los delitos de aquellos delincuentes que utilizaron las administraciones públicas y los fondos públicos para intentar dar un golpe en Cataluña salga esta información, no es casual y es una maniobra de distracción, ¿no? Por tanto, yo quiero centrarme en lo importante, ¿no? Lo importante es lo que pasa ahora en el Congreso de los Diputados. Eso no es importante, lo importante es lo que pasa en el Congreso de los Diputados, no es lo que... bueno, es un auténtico escándalo. Presidente, lo que sucede es que están acusando a su partido político, al Partido Popular, de haber actuado al margen de la ley. Usted, esto no sé si lo ha comentado dentro del partido, si ha pedido algún tipo de explicación, algún tipo de detalle más, oye, ¿estabais al tanto de esto, no estabais al tanto? ¿Qué son estas informaciones que están saliendo? Insisto, me parece muy casual, ¿verdad? Es algo casual que precisamente ahora, en mitad del debate de la amnistía, salga esto de hace años. Pero mi posición es la que le he dicho. Yo este tema no lo he comentado dentro del Partido Popular. Yo este tema no lo he comentado, no es un tema que se hable, ¿no? Es decir, si es que ya se sabe todo, en realidad, ¿qué van a hablar si ya es conocido? Pero la posición es, si se ha actuado dentro de la ley, no ha dado que opinar. Si se ha actuado fuera de la ley, es un juez el que tiene que opinar, no nosotros. Último tema, el tema que también ha sido polémico, con acuerdos con Jung, el tema de la competencia, el tema de la inmigración. Bueno, aquí también, otra vez, yo creo que aquí ya no la pregunta, sino el propio López Mira, que se lía, hizo una cosa y la contraria. ¿Qué competencias de inmigración? Mire, yo creo que eso es una barbaridad. Creo que eso es una barbaridad solo que nos lo estemos planteando. Esto es una barbaridad a todas luces. El simple hecho de que nos hayan llevado a este debate, de que nos lo estemos planteando, y de que a Sánchez y al gobierno de España se le haya pasado por la cabeza ponerlo encima de la mesa para seguir apalancados en el sillón de la Moncloa, es una barbaridad. Le pregunto si a usted le gustaría tener esa competencia. ¿Qué le parece tener competencia autonómica? Una barbaridad. Y ahora dice, ¿y qué le parece tener esas competencias si ya Cataluña las tiene, como aquí una desigualdad? Le pregunto si a usted le gustaría tener esa competencia, porque de hecho es una competencia que ya tiene hoy en día Cataluña y que su región no tiene. Mire, tendría que analizarlo. Usted comprenderá en esta entrevista y en un momento, no le puedo dar una respuesta, yo tendría que analizar qué es lo que supone. Es una barbaridad, pero bueno, ahora que me lo dices, que me lo pillas, me pillas contra piada. No tendría que ver qué es lo que supone, como, bueno, aquí sin preparar, pues esto no se lo puedo responder. Bueno, hace un rato he dicho, esto es una auténtica barbaridad. A ver, ni López Mira es el lápiz más afilado del estuche del Partido Popular. Y luego, por otra parte, pues no está acostumbrado a que le hagan entrevistas, bueno, no sé si preparadas. El Partido Popular no está tan acostumbrado a que le hagan este tipo de entrevistas. Y yo creo que, no sé, lo queda como fuera de juego prácticamente casi siempre. En fin, me quito el sombrero con Silvia hincha urrondo. Creo que con más periodistas así la cosa iría bastante mejor a nuestro país. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Llegó el momento de no estar allá. Llegó el momento de no estar viajar. Llegó el momento de no estar ahí. Campión terminal, desinfectando su finismo. ¡Esto es un desmontenario!